¿Cómo están, pandilla? Espero que muy, muy, muy bien. Hoy, así es, tal cual como leen en el título, les traigo nuevas, nuevas misiones diarias. Y vamos a empezar con una que está aquí en el castillo de Amanca. Bueno, yo le digo Amanca, pero es Amanca. Esta misión diaria, pandilla, está muy, muy fácil y más si eres cazador. Y bueno, antes de empezar, con los saludotes a mi queridísima amiga Elizabeth Rius. Ups, Rius. Y Oderlis Vega. Y también a Jesús Ramos. Por haber sido los primeros tres comentarios en mi secreto por fin revelado, pandilla. Así es, por fin revelado. Y les mando un abrazo enorme, cariñoso, saludo. Y ya saben que este canal no sería nada sin ustedes, pandillas, sin cada uno de ustedes que nos están viendo. Y volvamos a... Les voy a enseñar, chicos, tres, no se crean, cinco misiones diarias. Creo que son diarias, ahorita las confirmo. Según yo son diarias, eh. Donde puedes hacer algunas camitas. Así es, para monocuenta. Miren, aquí está la primera. De hecho, esta misión que están viendo ahorita en pantalla y varias más que van a ver ahorita. Bueno, creo que las demás sí. Pero esta en particular, en Google, no la encuentran ni en Wikia ni nada. O sea, he estado buscando, he estado picándola en cuanto encuentro mi nuevo. Ahí está. Miren. Nos pide 25 drago carne conservada. Nos da 4100 camas. 400.000 de experiencia. Y nos da 15 pergaminos de carnicero. Y esta, ¿dónde la tienes, Virgil? Ah, su madre. 25. Miren, este güey nos está vendiendo 100 en... 50.000. No sé por qué la está tan barata, pero... De hecho, yo la puedo hacer. Porque soy carnicero. Pero como no quiero perder tiempo en el video, la voy a comprar. ¿Va? Además está barata. Salen más de 120.000 camas al 100. Miren. Llegas, se la entregas. Gracias. Esto es para ti. Y vean el premio que me dio. Drago. Es drago carne para Drannister. Bueno. Van 4100 camas. Ahora, pandilla. La siguiente misión es un poquitito más lejos. Más que nada, si eres nuevo en el juego, se te va a dificultar un poco. Pero si vas hacia la isla de Frisgore, vamos a ir... Así es. A un lugar especial. Antes de seguir continuando con esta guía de pandillas, se me olvidó. Si tú eres uno de los tantos abelotados, chicos, de que puedes decir... ¡Ay, Virgil! ¡Ya me la sabía todas esas misiones! ¡No mames, Virgil! ¡Dislike, dislike, dislike! Déjame decirte que no todos nacen enseñados. Entonces, que tú sepas ya estas misiones no significa que todos los que nos están viendo las sepan, chicos. ¡Ay, para nadie, Virgil! ¡Yo quiero ver misiones que no sepan! ¡Ay, Dios! Pero bueno. Vamos a llegar aquí a la taberna. ¿Vieron lo que hice? De hecho, llegando del barquito, lo volvo aquí. Vamos a hablar con nuestro querido hijo, Selor, que está aquí. Este pequeño Selor tiene un club clandestino de pelea, así como el club de la pelea. Ya saben que Dofus es una parodia de un montón de cosas. Te baja el sótano acá bien, bien pinche raramente, y ya le dices pedir pelea. Ojo, te da camas por ganar y te da camas que tú apuestas de tus camas. Puedes apostar hasta 5.000 camas o no apostar nada. Yo sí voy a apostar 5.000 camas, lógico. Este monstruo es de acuerdo... No, creo que no es de acuerdo. Nivel, de hecho, nivel 120 creo que va a ser un 120 siempre. O sea, que ya es para personajes un poquito más altos. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, a ciencia cierta desconozco bien si no. Pero bueno, esta es Miyopuka de fuerza, con agilidad. Tengo pensado subir colizos con ella, por si quieren, díganme. De hecho, no sé por qué no la subí a su montura. Este, vean, pega con agilidad, vean. Y pega con fuerza. Realmente está... No, está respetable. Muy respetable. ¡Pum! ¿Qué set le tengo? Le tengo el set de Miss Fritz completo, con el set Nervak. Este set da fuerza, agilidad y daños. Da muy buenos daños, agilidad y neutrales. De hecho, también tengo la... Lanzayonza y este que el anillo. Ya la he estado preparando un poquito para coliseo. Y está... Está respetuosa, está respetable. Este ataque me encanta. Me fascina este ataque. Yo siento que... Si la hago full inteligencia con agilidad, va a quedar muy, muy mela. Y bueno, chicos. Como podrán ver, así se gana. Ya gané. Y vean, por haber ganado, todavía no me han dado nada. Este pelo se lo tengo que entregar al celor malvado que tenemos aquí. Y a recuperar las ganancias. Miren, nos dieron 10.995 camas. Y de las cuales creo que nomás da 5.995. Pero como apostamos 5.000... No, 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 no. Esperen. Nos dieron 20.995. O sea, por haber apostado 5.000, nos regresan nuestras 5.000 y nos dieron 10.000 más. 5.000. Y por haber ganado, nos dieron casi 11.000. O sea que aquí nos dan 16.000 camas. Pero hay un detalle. Esta admisión creo que es semanal y no diaria. Ya sé, me equivoqué. Pero pues nadie no es perfecto. No sé, muy bien. Hay que verificarlo. Luego hay otra cosa. Hay que hablar con él para volver a salir. Otro pequeño detallito, chicos. Es que... Gracias. Cuando vienes aquí te ganas un nuevo ornamento, eh. Miren. Un título, perdón. Que es este. Alborotadora clandestina. Si haces esta madre 10 veces te dan otro. Y si lo haces 20 o 25 creo que te da otro título. Así es, pandilla. Ahora vamos por las últimas 3 que están juntitas. De hecho, estas misiones le van a gustar mucho. La verdad, les van a gustar mucho a los multicuenta. Porque no es tan difícil y son creo que 35.000 camas por cuenta en la que sigue. O sea, ahorita vemos bien cuántos son. Ahorita en la primera ganamos 4.000. En esta ganamos como 16.000. Llevamos 20.000 camas. ¿Cuánto llevamos? No llevamos ni 20 minutitos. No, 20. Llevamos menos de 5. Malos recortes que lo va a hacer el video. Miren. ¿Vienes para acá, chicos? Esta sí creo que es diaria o semanala. Semanala. No me acuerdo si es semanala o diarias. Estuve leyendo, creo que es diaria. ¿Y dónde, vergas, está la misión? Se me perdió. Ups. Pequeños detalles. Aquí está. Miren. Llegan con este chico que es un pandalita. Está aquí la misión en menos 15 menos 1. Del Zap. Uno para arriba y uno a la derecha. Es un poquito más tardada. De hecho voy a ver si, voy a pensar si lo haces. Pero miren. Nos dicen que matemos dragon pavos. Recolectemos plantas de la región. Y matemos recursos del cual vamos a aceptar las tres. La primera se llama cargar a la mula. Nos da, como podrán ver, 17.810 camas y experiencias en un nivel. Y no solo eso. Vean todos los premios que nos dan. Pósimas, pósimas, 10 dulces de energía. Pósimas, panes, güey. 10 panes. 4.000 camas en panes. Y dos manzanitas. O sea. Está muy buena. Luego agarramos la siguiente. Y nos da 11.000 camas. Más experiencia. Un millón. Acá me dan dos millones y medio. Y vean cuánto me da. Y vamos por la última. Proponer los recursos. Ok. Carrera. Aquí me piden que mate cinco dragon pavos. Cinco dragon pavos pelirrojos. Dragon pavo normal. Y sacar todo ese drop. Y aquí me dan, miren. Cinco dragon carne conservada. ¿Saben qué? Creo que seis diarias. Porque esta misma dragon carne es la que le vendes. A lo mejor por eso me la dieron barata. Es la que le das al otro. ¿Me explico? Vean. Nos dieron 10 pósimas de los otros. 4.000 camas. O sea. Vean todo lo que nos están dando. Y estas misiones son. Que si no me consta diarias. Vamos a hacerlas. No sé cuánto nos vamos a tardar en el video. Pero cabrón. No hay conexión a internet. Es que ya empezó a chispear. Uy. A ver si no se va la luz. Se va la luz. Se acabó el video y ya. Chete, chete, chete. Pobre con luz. Con su ruido y hasta la próxima. No sé qué vergas. No, ya regresó. Supongo. ¿Cómo me castra que pasen este tipo de situaciones? Ok. Vamos primero chicos a matar. Aquí hay. Vamos a matar unos cuantos. Son muy fáciles y muy rápidos. Lógicamente si estás en un servidor nuevo y lo que quieres es como granjear o farmear camas. Como la guía que les enseñé. ¿Se acuerdan? Muchos estarán en el video por eso. Este. Pues con tu pequeño tinsito venir a matarlos y hacer estas misiones. Creo que te las dan luego desde nivel 50. Vean. Ya. Realmente están fáciles. Y en estas sacamos. Bueno. Saqué carnes porque soy cazador nivel 100. Pero bien. Me dieron. Tres sudores. Una ala perfecta. Tres alas perfectas. Ok. Vamos a conseguir primero todas las alas y todos los sudores. Esta que se llama flor de calipto. Flor de calipto. Creo que no. Va a estar bien fácil chicos. Luego esta misión te hace matar colas inmaduras. ¿Ya se fijaron? Y ahorita estás carísimo. Carísimo. Ay cabrón. ¿Cómo le hago para matarlos a todos rápido? Ahorita me las ingenio. Pa 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 pa. Ya ven el pinche virgil que ni le haya da. A mi me interesan las pelas rápidas chicos. Vamos a ver. Quiero ver cuánto me tardo en hacerlas. Y la neta. Sigo con la duda de si son diarias o semanas. Según yo son diarias. O sea. Ya vieron. Realmente. Sin contar los recursos. 10, 20, 38, 39, 40 mil camas. Esta no la enseñé en la otra guía. Peor que. De hecho. A ver. Déjenme los mato. Vamos a usar esto. No. No es para que se muera. Esta que es. Es la de la. Salas, salas, diente. ¿Cuántos dientes llevamos? Ah. Es un diente normal y común que me están pidiendo. Si ustedes se están preguntando por qué estoy matando y no estoy comprando los recursos. Que es normal si se lo pueden preguntar. Es porque. Hay unos recursos que son dropeables. Por ejemplo. Ahorita acabando se los voy a enseñar. Miren. Esto de aquí. Esto de aquí es dropeable. Que es a la perfecta de Dragon Pavo. Vean. Esto es dropeable. Realmente no sé si con estas dos peleas ya saqué todo. Voy a verificar. Ya. Dos peleas. Y miren. Acabrón. A ver. Necesito dientes. Me faltan dos. ¿Por qué no? Hay que comprarlos. Están regalados. A ver si con esos dos dientes ya. No. Todavía no. Son diez dientes. Tres alas. Tres alas. Cinco espinas. Espina de Dragon Pavo. Ah ya. Hay que comprar las espinas. No me quiero tardar tanto. Por eso lo estoy comprando por diez. Uy. Por cien. Yo creo que ya con esto ya. Nomás tienes que matar tres y tres chicos. Para las alas. Vean. Listo. Nuestro premio fue. Once mil camas. Y un millón trescientos mil camas de experiencia. Genial. Ahora chicos. Esta de acá va a estar más fácil. ¿Por qué se fue esta ya? Muy bien. Este de. ¿Qué vergas? Me botó la cuenta. ¿Qué le pasa? ¿En serio? Se los juro. Me botó la cuenta. Yo estoy aquí. Bien Agustiris. Haciendo la guía diaria. ¿Me bota la cuenta esta madre? A ver. Les decía. Misiones. Es acá. Aquí dice que son pelos irritantes de colar forestal. O sea que tenemos que matar dos cualas forestales. Un hueso mágico de mamá cuala. Tenemos que matar una mamá. Y dos pelos de barba. Urticales de huarco marrón. Significa que tenemos que matar dos cualas forestales. Una mamá. Y dos huarco marrón. ¿Ok? O sea. Si encontramos a los cinco en una sola pelea. Rápido lo hacemos. Lógicamente voy a ir a hacerlo ahorita. ¿Y la otra qué es? Piel perfecta de cual animaduro. Nos van a poder matar cual animaduro. Y hojas y hojas. Ok. Voy a terminar las misiones de una vez. Pandilla. Pues ya estamos aquí. ¿No? O sea. Sirve que ustedes ven que tan difícil es. Si nunca los han venido a matar. O si piensan venir a. A granjear con. A farmear con sus cuentas pues. Estas misiones diarias. Que si no son diarias me van a linchar muchos. Pero de todos modos son buenas camas. A ver. Vamos a hacerlo. ¿Es que? Forestal, mamá y marrón. ¿Va? Forestal, forestal, marrón y maduro y maduro. Ah. Miren. Aquí hay maduros. Le voy a dar a esa pelea. Porque tengo que tener un chingo de cuidado con los forestales. Ojo. Porque. Son unos hijos de la chingada. Me voy a dar a correr como marrón. Es que los forestales. Tengan que tener mucho cuidado. Que bueno de hecho que estoy siguiendo el video hasta acá. Porque si te pegan cuerpo a cuerpo. Te dejan dos turnos como un árbol de salida. O sea. 0 PA. 0 MP. Y eso es muy muy molesto. Pandilla. Muy muy molesto. Muy bien. Este. A ver. Listo. Ya nomás queda un forestal. De hecho aquí maté dos pájaros de un tiro. Ya fui por la decorada y maduro. Y ya fui por lo de acá. Ahorita contamos cuántos sacamos en esta pelea va. Lógicamente. Verán la vida que tienen esos monitos. Ya tienen 800, 1000, 1300 vida. Y quieran o no. Si va a estar un poco difícil. Pues para nuevos personajes. Pero no hay ningún problema. O sea. Puedes venirte con. Con tu tín de 4 o 5 cuentitas. Y pasártela tranquilo. Matando de uno en uno. De dos en dos. De tres en tres. O sea. No te desmotives. Si no puedes matar todo el puño. Como lo estoy haciendo yo en este momento. Es algo muy normal. Pandilla. Este güey tiene resistencia. Supongo, ¿no? Si, si lo maté. Ahora vamos a ver cuántos sacamos. Y luego se saque el reto. Para empezar. Saque 4,000 camas. Aquí otras 3,000. De carnes. Y ya vamos a lo que nos interesa. Sacamos dos pelos de cubalent. Ahí están los dos pelos ya. Sacamos. Las dos pieles. ¿Tendrán 100% Drup? No lo sé. Ahí están. Aquí están las dos pieles. Miren. Dos pieles. Y saqué el pelo de barba. O sea. En una sola pela casi la terminé. Nos falta un pelo de marrón y una mamá. ¿Ok? Un pelo de marrón y una mamá. Creo que aquí no hay. Este. Aquí hay un guarón. Creo que las mamás están en la otra zona. Así que voy a terminar rápido esto. Aquí. Les digo. Tienes que tener mucho cuidadito porque. Esos forestales. Yo sí corro con ellos. Una vez me mataron. No les voy a echar mentiras. De hecho por eso estoy corriendo. Me mataron con la Yupuka. O sea. Así como la vende bonita. 198. Ya va a ser mi tercer 200 aquí. Y así. Poquito a poquito. Sobre su besito. Sin prisa. Sin nada. A ver. Y. Y. Nah. Hay que pasar turno. De hecho. Yo. Realmente voy a venir contra mis cuentas a hacer estas misiones diarias. Así que también tienes que contar los recursos y todo lo que te dan. Miren. Uno. Dos. Tres. Esto lo matará. Wow. No lo mató. Pensé que sí lo iba a matar. Pero así pasa cuando suceder. Pero nada. Es muy rápido. Muy muy rápido. Creo que te las dan como a nivel 50. Si se lo están preguntando. Vean. No lo droopiezo. Aguanta. Pelos de huarca. A ver. Huarca marrón. Pelos de barba. Pelos de barba. Unicante. Tengo 10% de posibilidades de sacarlo. Más el botón dos packs. Son como 25. ¿Cuántos necesito? De hecho. A veces es bueno. Dejarlos. Estas madres. Por acá. Vergan. Este otro. Otro huarco marrón. No salió. Ve. Aquí hay dos. Dos. Dos marrones. Está larga la pelea. Déjame ver si encuentro otro. Es que en el mapa de la mamá Kuala. Creo que no salen los huarcos marrones. Salen los malos guindas y esas mamadas. Forestal. Marrón. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Marrón. A ver. Marrón. Forestal. Don Alaco. Creo que me metí al mapa de cocodrilos. Hay misiones diarias de cocodrilos, chicos. Hay casi misiones diarias de todo. Hay misiones diarias que se los juro. Ni en Google buscándolas. Ay, bueno. Aquí ya me estoy revolviendo. Las encuentras, eh. En serio. Hay misiones diarias que existen en dos puntos infinitos. Y no existen en dos puntos infinitos. Hay misiones diarias que existen en dos puntos infinitos. Así que. Si quieren que les comparta más misiones diarias. Que he estado buscando a largo de los tiempos. Si he encontrado. Pues revientan el botón de like. Va. Puta madre. Pinche ma puta. Ah, pero vean el ratito que salió Uno Dos Esto Esto A ver Yo detesto muchas veces Los mapas largos que me tocan así con tantos Mapas grandes porque Bueno, por lo menos no hay tantas mamás, bueno Esos putos se invocan, es que las invocaciones Me molestan, son bien tardadas Alargan las partidas bien mucho Es el excesivo, vean Ahorita cuánto están alargándola Eso para mí es alargar partidas Puta madre, no se murió Tengo que matarlo Uno de los consejos que les doy Para PBM es Buscar la manera de terminar las partidas Rápido O sea, maten entre todos, el primero uno Tras otro, tras otro Muchos se preguntarán por qué mi team preferido es Feca Okra Okra Y Yopuka Con Yopuka lo están viendo en pantalla Me gustan mucho los ataques de zona Me encantan De hecho, antes mi personaje preferido de ataques de zona era el Zadida Con zarzas múltiples Además de que te lo daban el ataque en un nivel muy bajo, nivel 36 Pero, lastimosamente pues Deterioraron bien feo al Zadida Entonces ahorita mi Feca por los glifos Yo, Okra Este, si no es 180 Es por las explosivas Y ya el 180 ya puedes dar dos ralentizantes Chicos Y pues Yopuka desde el nivel 80 tiene las espadas Yopuka Y desde el 70 las celestiales Que son un parotote, créanme Son un parotote Ojalá ya, ya salga Mmmmm Ahí está Pelos Ahora Lo único que nos falta chicos es matar a una mamá Hice esto Para rápidamente Irme para acá Y vamos a Utilizar Eeeh A ver A ver, a ver, a ver Montaña de los koalas Bosque de eucaliptos Lo que haces aquí, no No, pendejo me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué A ver A ver Esta madre es mágica, eh Aquí, pueblo de los ganaderos, no Territorio de los boscosmos Contanos en fondo, no Lagos encantados, ese es ahí arriba Valle muerte que mata, no Puta madre Creo que no tienen Ay, ya, vámonos por acá Sí, sí, tiene Puta madre ¿De dónde mismo mamón? Es aquí Cuevo de los tranquitroncos O aquí Territorio de los dragopados salvajes Ahora, estamos buscando una mamá Que hay una gorda Mamá Hola, Renata Está chica Vamos a ver si en una sola pelea nos da todo Va Odio mucho Estas peleas Si no traigo la feca y la locra Que matan en un turno Van a poner a invocar todos Antes los blocs ya no invocan la otra cosita como antes Muchos pueden pensar que soy medio quejombroso, pero Ya se va a acabar Ojalá la primera mamá no lo dé, chicos Que el video se hizo un poquito más largo de lo que esperaba Pero no pasa nada Sirve se dan cuenta Que tan difícil es matar a estas madres Lógicamente Para mí no es nada difícil Pero Creo que si hago esto lo mato, ¿no? Lo dejé con presbida, güey Ahí está Listo Miren, nos dieron un blanco Aquí está Hueso de mamá mágico de koala Perfecto Y ahora sí vamos a entregar las misiones, pandilla Ah, mira Sí me grabé inconscientemente Qué bueno porque si no Listo, chicos Yo le tanteo que me tardé como 10, 12 minutos Miren 10.000 camas Y 17.000 camas, chicos Listo Además de que nos dieron 3, 4, 5 millones de camas en total Más el droop Que puedes sacar, pandilla Todas las recompensas Vean Vamos a ver cuántas van las recompensas Vean 4.000 Los panecitos Estos Vean O sea Es un buen inventario Pandilla Es un muy muy buen inventario Para Para que saques cosas Ve manzanitas De 30 de vida O sea Chicos Chaito chaito Bye bye Coman huevos con chorizo Espero les haya gustado Este video Realmente Vale la pena Hacer estas misiones diarias Porque como verán Te dan como packs Para principiantes Te dan Pregaminos de cura Te dan posimas de recuerdo Te dan cosas Para que te ahorres Luego Diaria Coman huevos con chorizo Chaito chaito Bye bye Los amo Los quiero Los adoro Y ya saben Revienta el botón de like Si quieres que suba Más misiones diarias Que nadie conoce Y vamos a comer Huevos con chorizo Uy Y vamos a comer Huevos con chorizo